¿Qué sucedería si se encuentra que Marte tiene vegetación, que tiene plantas, posiblemente árboles? Seguramente que cambiaría la manera de pensar de lo que significa la vida en el universo, muy especialmente en el sistema solar. Le voy a presentar estas imágenes que nos trae Fernando Correa, donde se ve con toda claridad lo que parecería ser vegetación en Marte. ¿De usted qué piensa? Vea estas imágenes y haga su propio juicio. Nosotros ya tenemos el nuestro. Desde 1958, el astrónomo William Sinton detectó en Marte la presencia de clorofila roja. En 1998, el telescopio Hubble fue utilizado para detectar de nuevo la clorofila roja. Y ahora las naves espaciales nos muestran paisajes de lo que parecen ser auténticos bosques en el planeta rojo. Los especialistas han determinado que el planeta rojo no está muerto, aunque aparentemente se observe como un desierto frío y solitario. No obstante, las últimas observaciones señalan que por debajo de la superficie, la vida marciana estaría presente ahora mismo. Y es absolutamente probable que exista la vida en forma de vegetación marciana. El 7 de octubre del 2002, la sonda espacial Mars Global Surveyor de la NASA fotografió lo que parecen ser verdaderos bosques en Marte. Amplias regiones del polo sur marciano están cubiertas por estas formas que se aprecian muy parecidas a los pinos de la Tierra. En una especie de bosque marciano que se observa en las regiones cercanas al polo, se puede notar que la densidad de estas formas aumenta otra vez de manera parecida a los bosques terrestres. El experto encargado del sistema de imágenes de la NASA, Michael Mullen, publicó en su sitio web estas extraordinarias fotografías. Sin embargo, aún no se presentan explicaciones sobre las misteriosas formas tipo pinos. También la sonda Mars Odyssey logró captar durante el año 2001 imágenes sorprendentes que parecen vegetación. Una especie de selva puede ser observada en esta imagen. Formas geométricas y distribuciones tipo plantas. En una superficie casi seca y con atmósfera escasa y volátil, parecería difícil concebir el reino vegetal como lo vemos en la Tierra. No obstante, por debajo del suelo, el agua permanece humedeciendo los materiales marcianos, de los que algunos científicos consideran podría surgir un reino vegetal diferente, literalmente de otro planeta. El astrónomo ruso Sergei Pershing, utilizando el telescopio espacial Hubble en 1998, realizó valiosas observaciones de la tenue atmósfera marciana. La sorpresa fue mayúscula cuando en su resultado se percató de la presencia de clorofila roja, la cual habría sido generada por plantas o manifestaciones de vida marciana, lo cual no es nuevo en realidad. Sergei Pershing retomó las observaciones del astrónomo William Sinton, quien desde el observatorio de Flagstaff en Arizona, observaba cada año a Marte. Sinton reportó las variaciones de colores durante el verano marciano en diversas regiones. Dicho cambio no se debía a la conocida María o tormentas de polvo, o a los llamados demonios de polvo que abundan en este planeta. Los astrobiólogos consideran que es posible la existencia de plantas rojas, inducidas por la fotosíntesis de rayos ultravioleta. Así es como buscan huellas biológicas en otros planetas. El autor de Odisea del Espacio, Arthur C. Clarke, declaró en sus últimos días a Popular Science que pensaba que Marte estaba habitado por granjeros. Aunque a manera de broma, Arthur C. Clarke fue de los que pensaban que sí existe la vida en Marte. Las evidencias científicas apuntan hacia una forma de vida marciana que bien podría ser de un reino vegetal diferente, de otro mundo. Con el antecedente de la clorofila roja detectada en Marte, las imágenes obtenidas por la Mars Global Surveyor hablan por sí mismas. En esta fotografía, la S-0600-607, se observa claramente una especie de bosque marciano, que se hace más denso hacia las regiones cercanas al polo sur de Marte. Imágenes extraordinarias de las cuales los expertos de la NASA hablan muy poco públicamente. Las imágenes hablan por sí mismas y resultan todo un reto para los escépticos que contrario a las evidencias consideran que en Marte no existe la vida. Informó para Tercer Milenio, Fernando Correa. Informó para Tercer Milenio, Fernando Correa. Gracias. 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 Gracias.